Seguimos trabajando, las cifras han disminuido, pero no podemos confiarnos. Hemos visto que en otros países adelantados, en Europa, después de haber disminuido, otra vez hay un rebrote. Nosotros no podemos confiarnos. Creemos que si somos responsables y tenemos más respuesta del sistema de salud, como lo estamos viendo aquí en Tumán, vamos a estar preparados por si es que hay un ligero rebrote. Pero depende de nosotros, de nuestro comportamiento responsable.